Estamos en el Estado Mayor Conjunto y nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no? Sí, todos. ¿Qué edad tienen? ¿Vos? 16. ¿Tu nombre? Manrique de los Ángeles de la Vida. ¿Vos? Vos. ¿Vos? 17. ¿Y vos? 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Sí. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, ya sabemos todo. Estamos informados de todo y tratamos de hacerlo lo que más podamos con tal de ayudar al país. ¿Qué piensan que podrían hacer ustedes ayer? Y bueno, primero tratamos de ofrecernos en el frente, pero eso ya es para mayores de 19 para arriba. Y ahora tratamos de, o sea, en parte de reservistas administrativos y tratar de hacerlo lo que podamos. ¿Te lo dijiste a tus padres? Sí, sí, sí. Me brindaron todo el apoyo. ¿Vos también? También. ¿Vos también? ¿Cuánto tiempo se quedarían en Malvinas? Lo que sea necesario.